Música Me alegro de verlo de hoy y ser un día muy especial para mi porque es primero de enero y tengo unos grandes visitantes ¡Eso es verdad! Muchas gracias ¿Cómo está? Sigan, sigan Mucho gusto Sigan, sigan Mi nombre es María, María Eugenia Romero, pero me dicen María Selva porque es que yo mantengo cargando de toda cuantarga me encuentro Música 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 Si no, que resulta que yo le doy más colocado en el teléfono. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!